Alegre, demasiado, porque imagínate, luchamos y gracias a Dios, aquel y el Jaime Ledesma, el gobernador que nos apoyó, todo el gobierno, hoy tenemos nuestros papeles. Le agradezco mucho a ellos. Y significa que para usted y para su familia tener los papeles, Lidio, lo veo muy emocionado. No, yo por ahora, por qué cosa lloro, pero fui a parar el corazón. Yo, para mí el papel es gran cosa, porque ahora es mía la tierra. Eso se figura, el título es gran cosa nosotros.